Déjame quererte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Una noche Descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar loco por ti Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero No te quiero Es un instante diferente Es como un cuento que te cuento Porque tú Es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto Se lleva a ti Déjame quererte Me vas con cinco noches junto a ti Déjame quererte No pongas tantas trampas al amor No pongas tantas trampas al amor Que me bastan cinco noches Por favor Y otra noche, para cubrir tu piel Y otra noche, para fugarse en piel Y otra noche, para conocer la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar Cinco noches, para estar loco por ti Son cinco noches, junto a ti Son cinco noches, para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches, para estar loco por ti Es un lamento, que quiere estar dentro de mí Son cinco noches, para estar loco por ti Una noche, para descubrir tu piel Y otra, para procurar ser fiel Son cinco noches, para estar loco por ti Son cinco noches, para estar loco por ti Son cinco noches, para estar loco por ti Y déjame quererte No pongas tantas trampas al amor Son cinco noches, para estar loco por ti Son cinco noches, junto a ti Son cinco noches, para estar loco por ti Votando noilee Son seis noches, para tirar loco por ti Son cinco noches, para a estar loco por ti sketches eция